Hoy quiero dirigirme a ustedes con el corazón abierto y con el propósito de aclarar y corregir algunas afirmaciones que hice en el pasado en relación a una persona, Juan Carlos Reynoso. Desde un proceso de reflexión y aprendizaje me he dado cuenta de que algunas de las cosas que dije pudieron haber causado un daño significativo y quiero pedir disculpas sinceras por ello. En los videos anteriores expresé opiniones y comentarios que al revisar con calma me doy cuenta que no estaban respaldados por pruebas ni fundamentos legales. Fue un error de mi parte hacer declaraciones sin tener la certeza y el respaldo necesario. Entiendo ahora que estas afirmaciones pueden haber afectado negativamente a Juan Carlos Reynoso, una persona cuya honorabilidad ha sido siempre intachable. Quiero dejar en claro que cualquier daño que hayan causado mis palabras no fue intencional y lamento profundamente haber contribuido a cualquier perjuicio. A lo largo de este proceso he aprendido la importancia de ser más responsable con lo que comparto en mi canal. Entiendo que como creador de contenido tengo una plataforma que puede influir en la percepción de las personas y con esto viene una gran responsabilidad. Me comprometo a partir de ahora a ser mucho más cuidadoso y a asegurarme de que cualquier declaración que haga esté basada en hechos verificables y con el respeto que cada persona merece. Además, he tomado la decisión de eliminar todos los videos y contenidos donde se menciona a Juan Carlos Reynoso o a la empresa en la que esté trabajado. No solo para corregir mis errores sino también para evitar que se siga perpetuando cualquier malentendido. Me comprometo a no volver a mencionar ni directa ni indirectamente a Juan Carlos Reynoso o a cualquier tema relacionado con este asunto en futuros contenidos. Quiero reiterar mi intención que nunca fue la de dañar la reputación de Juan Carlos Reynoso y estoy profundamente arrepentido por cualquier daño que mis palabras hayan podido causar. He comprendido la importancia de tratar estos temas con la seriedad y el respeto que merecen y estoy comprometido a ser más consciente y responsable en el futuro. Por último, quiero agradecerles por tomarse el tiempo de escucharme y por su comprensión mientras hago todo lo posible para corregir mis errores. Estoy decidido a aprender de esta experiencia y a seguir adelante con un compromiso renovado de respeto, integridad y responsabilidad en todo lo que hago. Gracias a todos por su apoyo continuo.